Nos encontramos en la avenida Francisco de Miranda, Caracas, Venezuela, donde un grupo de personas se están concentrando por la convocatoria que hizo la mesa de la Unidad Democrática en contra de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente bajo el régimen de Nicolás Maduro. La Policía Nacional Bolivariana comenzó a disparar. Gases lacrimógenos contra las personas que se encuentran protestando. ¡Vamos! ¡Vamos a pararse! En estos momentos, contra míos siempre. Observamos cómo la Policía Nacional de Venezuela intenta disparar a las personas que están llegando en este momento para la marcha convocada por la mesa de la Unidad Democrática de Caracas, Venezuela, en refugio a lo que es la Asamblea Nacional Constituyente. Repetimos, a una cuadra la Policía Nacional Bolivariana ha comenzado a disparar gases lacrimógenos contra los manifestantes. ¡Maldito! ¡Pues maldito! ¡Es bajo! ¡No! ¡AAAAAAAAAAAAAAA! ¡Suscríbete! Bien, nos encontramos en Caracas, Venezuela, en la avenida Francisco de Miranda, justo después que la Policía Nacional Bolivariana reprimiera a las personas que marchaban hacia la Asamblea Nacional en rechazo a la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. Reporto para Dollar Today, Madian Contreras, Caracas, Venezuela.